qué tal amigos muy buenos días y reciban todos un cordial saludo ayer habíamos anunciado una transmisión en directo en vivo la cual no fue totalmente imposible de realizar puesto que llegamos a casa cerca de las 10 y media de la noche estamos en tiempos de COVID y se me complica mucho el tiempo entre pacientes hospitalizaciones cirugías etcétera bueno hoy vamos a tratar de hacer esa directa vamos a ver si podemos transmitir en vivo dependiendo la hora que lleguemos espero que la podamos hacer en el horario de la tarde principio de la noche la intención de hoy comentarles por acá un poco es recordarles el betatron evento internacional de ibc va a estar cerrando las inscripciones y el envío de vídeos para el día 31 de julio así que si estás interesado en participar solamente tenemos dos días más para inscribirte y que es lo principal que te inscribas y generes la etiqueta que te va a permitir participar ya para el envío de un vídeo u otro bueno tenemos ahí podemos ajustarnos pero si necesitamos ya que se inscriban aquellos que van a participar recordemos que es el evento más grande que se hace de manera oficial de ibc el de mayor participantes y hay mucho muchas personas inscritos sobre todo méxico y filipinas tienen mucha participación tenemos bastante participación asiática pero no por eso vamos a abstenernos de participar competir contra los grandes contra los asiáticos que son como todos sabemos casi que el primer nivel a nivel mundial en temas de betas es muy interesante es un muy buen desafío así que nada los invito a que se animen a participar hagan las inscripciones antes de que cierre el periodo diseñado para eso y si el tiempo lo permite hoy en horas de la tarde o inicio de la noche vamos a estar haciendo nuestro programa en vivo de preguntas y respuestas sin más amigos quiero despedirme con un fuerte abrazo a todos sin más beta 0 les desea lo mejor